Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, compartió unas imágenes de su reunión privada con el Papa Francisco. A través de sus redes sociales escribió que fue un momento excepcional y detalló que durante su encuentro con el máximo representante de la Iglesia Católica le regaló grandes consejos de vida. Además de ser el máximo representante de la Iglesia Católica, la religión de la gran mayoría de mi pueblo, tengo una profunda admiración por su pensamiento humanista, me regaló grandes consejos de vida. Declaró, por su parte, la candidata de bloque opositor Xochitl Galvez también compartió fotografías de su audiencia privada con el Papa Francisco, en la que destacó que durante el encuentro espiritual el sumo pontificio le deseó la mejor de las suertes.